El grupo está conformado por nosotros cinco, que somos los que hicimos. Seis. Me decís, disculpe. Y el cuente es Loma Bridge. Bueno, el secreto fue más que nada reforzar bien las barras que están comprimidas. Estas son las barras superiores que se comprimen. Y después estas son las barras inferiores que se... ¿cómo se llama? Se traccionan y el fideo aguanta más a la tracción que a la comprensión. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer? Empezamos ayer a las 11 y terminamos a las 4 de la mañana. ¿En un día? Sí, en un día. Porque se hace un día antes. Sí o sí hay que hacer una noche antes porque si no las condiciones climáticas afectan. Cuánto. Sí, a los fideos. Y por último, ¿cuánto aguantó? 29.200.